Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video como saben y como siempre hemos tenido en este canal pues ya saben que tenemos nuestra sección de reviews el día de hoy toca a un iPhone SE de primera generación que nos encontramos por ahí curioseando en Amazon estuvimos checando precios y la verdad es que este nos pareció el mejor relación calidad precio me pareció pues bastante bueno porque aún tiene iOS 15 me parece o iOS 14 una de las últimas versiones de iOS y pues el precio ya es el más viejito que tiene esta actualización voy a ver que tal funciona voy a ver sus características el precio me costó bastante barato me costó aproximadamente 1200, 1100 pesos, 1200 ya con envío esos son 60 dólares aproximadamente y pues es un iPhone renovado o de segunda mano no es nuevo supuestamente el vendedor nos incluía en la compra el cubo original de 5 watts y también el cable original de carga ese es el cable lightning ese también nos incluía entonces vamos a hacer el destapado voy a abrirlo, voy a probarlo más o menos un probado rápido para ver que tal está el teléfono y si en verdad vale la pena en julio este video estamos grabando en julio del 2021 a mediados de 2021 y para 2022 yo creo que ya no valdría la pena un iPhone de estos pero si te lo recomiendo para lo que resta de este año no sé, yo no lo he probado, voy a probarlo vamos a ver que tanto es su funcionalidad, su rendimiento entre apps, tiene buenas características por lo que he escuchado de este iPhone y pues por un precio bastante barato entonces voy a hacer el destapado rápido para ver que tal, que tanto nos incluye el vendedor en este iPhone voy a ver lo que nos incluye el vendedor para checar si cumplió con lo estipulado aquí lo estoy abriendo y vemos que tenemos un poco de papel periódico para que no se dañe el teléfono y wow amigos ya lo estoy viendo aquí puedo ver que ya viene lo que es la caja del iPhone miren por aquí no viene nada más más que nuestra caja del iPhone ok miren viene bien ok vamos a dejar esto a un lado y por aquí pueden ver que ya tengo la caja del iPhone iPhone SE y vamos a destaparlo y ver las primeras impresiones supongo que aquí adentro viene lo que es el cable y el cargador ok bueno ya quité la caja y voy a abrir esto ok ok la verdad es que al principio es bastante chiquito me causa curiosidad porque yo tengo mi teléfono principal que es de 6 pulgadas y este es muy muy pequeño vean pero está bastante bonito trae su puerto todavía de audífonos trae su entrada Lightning trae se sienten los botones bien en general no se sienten desgastados y pues para hacer del año 2016 se siente bastante cuidado ahorita voy a tratar de encenderlo y meterle lo que es mi chip pero ya aquí tenemos el teléfono y en la cajita pues supongo que viene nada más los manuales que nos incluía supuestamente y lo único que no incluye son los audífonos y nos incluye el cubo original del teléfono y también nos incluye el cable de datos o el cable Lightning ok este parece que si es también el original se siente bastante bien y bueno pues la extensión es la normal ok no se ve dañado en sí y vamos a ponerlo por acá vamos a ver el encendido de este teléfono es muy ligero la verdad se siente muy muy ligero voy a sostenerlo ahí ok no tiene carga pero ya encendió ya mostró aquí lo que es que hay que cargarlo entonces voy a cargarlo y vamos a ver qué más qué más nos ofrece este este iPhone ok bueno amigos pues ya pusimos a cargar venía totalmente descargado el teléfono obviamente estuvo aproximadamente cinco días en paquetería cuatro días en paquetería ya le conectamos el cable Lightning la verdad es que entró bastante bien y lo intenté prender traía la batería muerta y lo intenté prender y encendió tardó un poquito como cinco minutos en cargar un poquito y encendió ahí y pues aquí nos marca este lo que es me imagino que la la configuración rápida para este teléfono aquí nos marca el idioma bueno vamos a seleccionar español nos marca lo que es el la región vamos a seleccionar nuestro país ahí está bien México y dice cambiando idioma ok detectando el idioma bueno así como me imaginaba dice hola es el inicio rápido y aquí bueno nos muestra lo que es la la red ok vamos a conectarnos a internet ok ya conectó y le damos en siguiente dice te damos la bienvenida a tu iphone ok empezar muy bien bueno aquí ya lo tenemos parece que si funciona bueno ya han pasado unos días amigos desde que hemos hecho el revisado desde que hice el destapado de este teléfono el teléfono ha jalado bastante bien y estos días lo he estado probando me da una oportunidad para meterle mi cuenta y estarlo probando tantito para para checarlo y es algo que se tienen que fijar a la hora de comprar un teléfono como estos que la batería tenga una capacidad arriba del 80% ya que estos teléfonos son muy especiales en cuanto a baterías les voy a enseñar por aquí no recuerdo donde estaba creo que por aquí por aquí en batería y vamos a irnos a la condición de la batería ok le vamos en condición y aquí como puedes ver dice capacidad máxima capacidad máxima del 81% esto quiere decir que bueno pues es un teléfono que si es de segunda mano si es usado y bueno pero no es un teléfono tan tan gastado ok todavía tiene algún tiempo para que sirva sin problemas posteriormente si va a haber que cambiarle lo que es la batería ok pero el teléfono va a seguir funcionando sin ningún problema otra de las cosas que llamó mucho mi atención es que el teléfono en sí al momento de levantarlo yo no sé si esto sea una función que traigan todos los iPhone pero la verdad es que me parece muy bueno es que al momento de levantarlo responde sin ningún apachurrar yo nada sin presionar ningún botón responde automáticamente ahí lo voy a bajar se apaga lo levanto y responde automáticamente ok esto es una función muy buena miren ahí se acaba de apagar y lo levanto sin presionar nada y funciona correctamente ok al momento desbloqueo también el Touch ID funciona bastante bien hay que si no te llegara a funcionar he estado checando que hay que tener las manos limpias y el Touch ID funciona muy 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 bien el bloqueo también y ahí está Touch ID y lee la huella correctamente ok bueno pues este es el teléfono de 32 GB de almacenamiento y en general está bastante bastante bueno ok bastante fluido entre aplicaciones no se traba para nada yo por lo que ya pude estarlo checando ahí abro Messenger abre sin problemas abro Facebook abre sin problemas abro Facebook abre rápido inmediato sin problemas no se traba para nada ahí me voy a Home otra vez abro otra aplicación abre sin problemas es rapidísimo este teléfono no tiene ningún problema ahí está Internet Explorer bueno aquí se llama Safari nos vamos otra vez vamos a teléfono bla 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 ok ahí puedes ver la red que tiene el chip de Telcel pero no está activado mi chip entonces por eso no puedo hacer llamadas pero el teléfono en sí bastante bueno abre todo sin problemas sin ninguna dificultad es bastante bueno este teléfono y también cabe mencionar que tiene la última actualización de iOS la 14.6 bueno como aquí puedes ver dice 14.6 todavía sigue siendo un teléfono recomendable para este 2021 es que es un teléfono bastante pequeño y todo lo puedo hacer con una sola mano no necesito estar usando las dos y aparte de todo esto es bastante liger no le pide nada a ningún Android de este tiempo es muy fácil rápido todo lo hace sin demoras y eso es lo que me gustó mucho de este teléfono te voy a hacer unas pruebas también con el teléfono para que veas las cámaras este teléfono tiene la capacidad de grabar a Full HD a 60 cuadros por segundo como puedes ver es muy fluida la cámara también graba 720 a 4K también a 30 fotogramas por segundo si no sabes de qué hablo bueno pues es la fluidez de la cámara ok en pocas palabras tiene cámara lenta también y tiene cámara rápida ok cámara lenta cámara rápida video normal hasta 4K en 30 fotogramas foto normal con HDR claro que sí y perfiles de color para que podamos cambiar entre ellos está muy padre saca unas fotos muy 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 padres te voy a dejar unas también ahí en el siguiente video que voy a hacer voy a hacer un versus contra otro teléfono y para que veas la capacidad que tiene este teléfono todavía de sacar buenas fotografías en este año todavía saca muy buenas fotos tiene aquí otra opción que es para sacar fotografías cuadradas y la opción de sacar fotografías en modo panorámico ok esto te lo voy a enseñar en el siguiente video estate pendiente porque vamos a poner a prueba las cámaras de este teléfono ok bueno yo te recomiendo este teléfono si lo quieres usar y lo quieres comprar el precio en el que ronda es de 60 dólares 70 dólares no más por ahí si te lo venden más caro ya no te aconsejaría que lo compraras pero si te lo venden en ese precio o más barato yo te aconsejo que lo adquieras ya que como teléfono secundario está bastante bien o como teléfono principal también ya que está muy 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 bueno un pero que le podría poner este teléfono es la batería ya que le dura pues aproximadamente en uso continuo o en uso rudo pues medio día y si lo usas nada más para lo indispensable whatsapp mensajes y alguna que otra aplicación de entretenimiento pues yo creo que si te dura todo el día completo ok pues no te pierdas el siguiente video ya que estamos analizando las cámaras de este teléfono iphone se de primera generación que salió en el 2016 y dale click dale pulgar arriba suscríbete si te ha gustado este video si quieres que siga trayendo más videos como estos de celulares o de algún equipo un poquito viejo déjamelo aquí en los comentarios y recuerda escribirme que te ha gustado de este video si te ha funcionado nos vemos pronto bye